Mira, vamos a hacer acá lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver entonces, porque el muchachón nos está diciendo que sale, ¿cuánto me dijo? 51, ¿no? Ya. A ver, vamos a hacer acá lo siguiente, a ver, ¿qué podemos hacer por acá? Claro, sí, 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 sí. Claro, ya se vio, ya está, ya está, ya está, ya está. Claro, ¿no? Porque mira, date cuenta que yo voy a hacer una igualdad acá, ¿sí? Donde A vale el primero y B vale el segundo, ¿sí? Ah, ya, entonces yo solamente voy a ir a reemplazar, ¿no? 4 más raíz de 3 elevado al cuadrado más 4 menos raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, ¿no? Más. Pero date cuenta que estos dos es un binomio suma y un binomio de diferencia que lo que te está saliendo es una diferencia de cuadrados, ¿no? Que sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿no? Ahí está. Entonces, mira, acá que vamos a aplicar leyendre, ¿no? Acá vamos a aplicar leyendre. ¿Y leyendre qué te dice? Que este es igual al doble del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, ¿no? Y ya está. ¿Cuánto me sale acá? 16 por acá con este y con este se va. No, espérate, el 2 va acá, ¿ya? Es elevado a este, ¿ya? Es elevado a este. No a todo ya, sino a este nada más. Entonces, acá me queda 3 menos 16 menos 3, 13. A ver, por acá nos está quedando 16, 19. Con este de acá sería 38 más 13. 38 más 13 sería 51, ¿no? Y sí, sale 51, muchachos. Muy bien, ahí está.